Los invito a visitar el link que estará acá abajo en la descripción que los llevaré directamente hacia Amazon.com Podrán encontrar mi pequeño apartado donde está organizado cada uno de los productos de Ben 10 Así que si quieres comprar algo que llegue a la puerta de tu casa es cosa de visitar el link en la descripción Está todo sumamente ordenado por tipos Pueden ver novelas Omnitrix Videojuegos Las figuras Omnikicks Los Omni Enhanced Los villanos Las figuras básicas Los videojuegos Como ya dije Alien Wars Out of Omnitrix Y las novelas Para elegir simplemente tienes que apretar la casilla y verle el listado de precios de cada figura Escoger tu figura de preferencia y posteriormente agregarla al carrito Y luego seguir la compra como si nada Adelante video Hola a todos chicos, bienvenidos a un novio más para el canal Soy Robin 10 Y el día de hoy como ya pudieron ver en el título Traería la que vendría siendo la última figura Omnikicks Que ha salido al mercado de momento Dado que la siguiente wave o siguiente oleada de figuras Omnikicks Saldrá por ahí en junio, julio, app Mi intención es comprarla por Amazon Y que llegue lo más pronto posible a mi hogar Así que para eso necesito ahorrar Y bien, como vieron en el título Es la review de Omnikicks Diamante O Omnikicks Diamond Head Así que eso Como ya pudieron haber visto al principio Los invito a mi página de Amazon Una vez más explico el proceso Ustedes al comprar un producto por ustedes mismos Un pequeño porcentaje se me beneficia a mi Eso nada más No es como que sea mi tienda directamente Bien Después de hacer esta review Que vendría siendo la última hasta junio Vamos a tener Prácticamente tres meses por ahí Sin review De figuras nuevas Por ende Voy a empezar a Producir videos de comparativas ¿Qué quiere decir esto? Comparar la figura normal Con la figura Omnikicks Y posteriormente con la Omnikicks Estas tres figuras van a estar en un solo video Siendo comparadas Bajo diversos estándares Así que Una pregunta al principio Me gustaría que ustedes abajo en los comentarios Que es lo que ustedes se fijan Al momento de comprar una figura Una vez dicho eso Vamos a proceder a analizar la caja de esta figura La compré en Amazon Y me llegó levemente Arrugada El plástico Pero es un detalle El logo de Ben 10 El Omnikicks de la temporada 4 El código de Ben 10 Héroes Que como ustedes saben En unos minutos El primero que canjea este código Se lo quedará Y el artwork Aquí Algo que yo me di cuenta Apenas me llegó la figura Es que en el artwork Se ve blanco Bueno, se ve blanco Con sombras grises La armadura Y aquí la armadura Está totalmente gris Sé que es difícil Sacarle el No degradado Las sombras O sea Hacer que una figura Tenga las sombras De un artwork Porque No tendría sentido Pero bueno El caso es que Si aquí está blanco Porque aquí está gris Eso no me termina de convencer Igualmente Que Bueno, pequeños detalles Como por ejemplo Ahí tiene verde Las piernas Y aquí no tienen el verde Son detalles muy mínimos Pero que A simple vista Se hacen ver Podemos ver el artwork Playmates Como siempre Abajo el nombre Y nada más Por la parte trasera Podemos ver La descripción De diamante Omnikicks Una vez vista Que bueno Siempre la pongo traducida aquí Así que la puse traducida ahí Podemos seguir Con la caja Lo vuelvo a mencionar Ya con esta Vendría a haber Reviews De todas las figuras Exceptando a Rosbuck y Ben Pero es que Rosbuck y Ben Aparte de que no me gusta Siento que es gastar dinero A lo tonto Sé que compré estas dos Pero Pensaba que El molde de la cabeza De Ben Serviría para el Ben Para este Ben Pero no Así que Me equivoqué Por Tonto Ahora procederemos A abrir la caja Mi mayor problema En el momento De reviews Es que Tengo una perra Tengo una mascota En el patio En el balcón Y el balcón Da con Mi habitación Entonces hay veces Donde me pongo a grabar Y esta perra Empieza a ladrar Incluso seguramente La deben estar escuchando Entonces eso Me produce una molestia Que bueno Escapa de mis posibilidades Habitualmente Tengo que esperar A que se calle Para poder grabar Pero en este caso Tengo el tiempo En contra Así que Procederé a abrirlo Así sin más Y bueno Si son nuevos Y están llegando A este canal Por esta review Los invito a suscribirse Al canal Traigo reviews De todas De las figuras Están todas En el canal Salvo los villanos Pero pronto Paciencia Y ahora vamos a ver El código De Ben 10 Héroes El primero Que lo canje Será Totalmente Suyo Perfecto Una vez visto Este código Procederemos A lo importante Que es La figura De diamante La caja La dejaré a un lado Como ya saben Yo las guardo Así que como las guardo Voy a dejarla Guardada Y procederemos A la apertura De esta figura Bella Y ahora si Traje tijeras Así que Está manchado Ahora si que Voy a abrirlo Con las tijeras Supongo que Estas figuras Tienen esta protección Para que No se las roben En las tiendas O sea Que no las abran En tiendas Y que la gente Se las robe A ver No logro Sacar esta Esto de aquí Ahí está Perfecto Ya sacamos Todos Vamos a correr Esto a un lado Y vamos a sacar La figura Vamos a sacar El plástico Lastimosamente Esta figura No tiene un Un accesorio Todos los diamantes Han tenido accesorios Menos esta Retiro Lo he dicho Si tiene accesorio Que vendrían siendo estos Supongo que Estos son sus accesorios Así que Vamos a dejarlo A un lado Y vamos a ver Al diamante Así vacío Sin nada ¿Qué podemos ver? Podemos ver Que Disculpen Estaba enfocando Muy arriba ¿Qué podemos ver? Podemos ver Que tiene Articulaciones Más rígidas Que el resto Y tiene un cuadrado De antebrazo Sube Baja La verdad es que No baja mucho Y hace el 360 Y los hombros Suben Bajan Y Bueno el 360 La muñeca Se mueve Bien Y la cabeza También Y este diamante Está como una Constante pose De estar así Vale Su Bueno Esto vendría siendo La cadera ¿No? Supongo La cadera Así se mueve 360 Las piernas Se mueven Totalmente Y Las rodillas Y Nada más Tiene unos Pequeños orificios En sus brazos Para colocar Lo que vendría siendo Los accesorios Que bueno Accesorio Accesorio Igual no Porque Sin esto puesto Se ve extraño Bueno Supongo que se pueden mover No sé Se pueden sacar Para ponerlos así Porque no venían así Para ponerlos Como si fuese ataque O para ponerlos Como si fuese Para atrás Supongo que yo Los voy a dejar así Porque así Me gustan Bueno Voy a dejar uno Hacia adelante Y otro hacia atrás Algo que noté Pintado Pintado Es plástico Pintado No es plástico Trasparente Por la parte de atrás Podemos ver que Es muy simple No tiene nada más Me extraña Que diamante No tenga nada más Atrás Y algo curioso Es que No tiene Los cuatro de estos Simplemente tiene dos El resto de OmniKicks Tiene cuatro Pero este simplemente Tiene dos El color aquí sigue Aquí sigue verde Aquí sigue amarillo Y no lo siguieron acá Y eso es un detalle Que se nota bastante Porque siento Que es una figura Bastante floja Floja en el sentido De que no No lo sé Detalles también Pero el pintado También está bien No se escapa Ningún Pintado El pintado está bastante bien Pero eso De que dejen Incluso Bueno Playmates habitualmente Lo ha hecho Pero que dejen Incluso los colores Aquí Y acá Deja que hablar Y la figura en sí Tampoco es que sea Tan llamativa Siento que es una De las figuras Más flojas Que ha sacado Playmates Una figura de Ah Tenemos el diamante Omnikicks Bien Listo Háganlo Y nada más No tiene gracia Incluso hasta en la caja Se veía más linda Si yo tuviera que elegir Entre diamante Omnikicks O fuego Omnikicks Yo elegiría mil veces A fuego Omnikicks Porque la verdad Este diamante Como dije Se ve bastante flojo Se ve flojo En el sentido de que Siento que es una figura Hecha por el personaje Más que hecha con ganas No es como Bashmode Por ejemplo Bashmode Tú la ves y dices Vaya Esa figura La han hecho con muchas ganas Está pintada Hasta en la espalda Incluso Pero diamante Omnikicks No La verdad es que Bueno Creo que es De las pocas veces Que me decepciono Con una figura O sea Fea no es Obviamente Es linda Y me gusta tenerla Porque tengo la colección Pero si tuviera que elegir Entre diamante Omnikicks O otra figura Creo que a diamante Omnikicks No lo podría Al principio Diamante si me gusta Es un alien De mis favoritos Bueno en realidad Me gustan todos los aliens Pero diamante No me disgusta Pero esta forma Omnikicks O al menos esta figura No me termina de convencer Bueno chicos Esta ha sido la review De diamante Omnikicks Díganme ustedes Aquí abajo En sus comentarios La parte favorita del video Y también Que opinan ustedes Sobre esta figura Yo ya dije Di mi opinión Ahora es cosa de ustedes Decirlo aquí abajo En los comentarios Si son nuevos Suscríbanse Los invito a suscribirse Hay contenido De vendíes 100% vendíes Bueno 99% A veces lo mezcla Con otras cosas Y eso Comenten Dejen su buen like Y nos vemos La próxima vez Que será De ser héroe O en un próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil